¡Oh! ¡Me asustaste! ¡Vete, patán! ¿Qué pasó, mi gordita? Este reloj con patitas de chichiculote... ...¿te está molestando? Pues es lo único que ella sabe hacer. ¡Chic-chan! 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 ¡Apúrate, gordis! ¡Chic-chan! ¡Ay, chiquita, es un adelanto de mi respuesta! ¡Adiós, hermanito! ¡Te quiero mucho! ¡Y muy pronto nos vamos a volver a ver! ¡Él! ¡Él! No puede ser. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él? Me besó. Nunca me imaginé que fuera capaz de besarme. Estás estúpida, Gaitel. Olvídate de ese beso. Tú no tienes derecho a enamorarte. Tú no vas a ser feliz con nadie. Tú no. Tú no. ¿Qué pasó, Gaitel? Tú no. ¿Qué pasó, flaquita? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy mal, Emanuel. No llores. Estoy condenada. Yo nunca voy a estar tranquila. Claro que vas a estar tranquila y vas a ser feliz. ¿Entiendes? Nadie se lo merece más que tú. Ey, flaquita. Todo va a estar bien. Estoy aquí con... Déjame, Emanuel. No quiero hablar con nadie. Greta. ¿Cuál es el problema que tiene la señora ahora? Ay, Doris, estoy asustadísima. ¿Qué te pasa aquí? Ya, basta, basta. No podemos cenar en paz una noche en esta casa. No. En esta casa no puede haber paz y esta niña me grita delante de todo el mundo que soy una asesina. Eso ya pasó. Ya pasó, no fue su culpa. Ya está muy estresada. ¿Cómo quieres que te lo diga, mamá? No te molestes, Emanuel. Yo no le tengo miedo a sus amenazas. Haz lo que quieras. Méteme a un manicomio y vas a ver de lo que soy capaz. Ya, ya, ya. No sé, no sé, no sé. ¡Guau! Anda. Por fin decidiste venir a verme. Disculpa, tío, pero es que no me sentía bien. Dime, ¿para qué me mandaste a llamar? Necesito saber algo. ¿Qué fue lo que te pasó con Fedra? Quiero saber por qué le gritaste a tu madre delante de la policía que ella era una asesina. Yo quiero cambiar de tema porque les tengo una buena... No es la primera vez que Fedra se escabulle de noche. pero si es la primera vez que tú la sigues. Habla, Gretel. Quiero saber qué fue lo que viste. Es que no me lo vas a creer, tío. Nadie me lo va a creer. Si yo hablo, todo el mundo va a pensar que estoy loca y ella es capaz de... de encerrarte a ti también en un manicomio. Yo no lo permitiría. ¿Y cómo me vas a defender, tío, si todo el día estás aquí abajo? Allá arriba yo estoy sola. Sola contra ella. Y si mi mamá llega a sospechar que yo sé algo, me va a hacer lo mismo que a mi tío Luis Felipe. ¿De qué estás hablando? ¡Kerecer! ¡Regresa, muchacha! ¡Y limpia porque no te... No puedo desmascarar a piedra. Si lo hago, me va a matar. Yo sé que me va a matar. No he tenido chance de decirte todo lo que pienso. No, no, no. A ver, espérate. Primero explícame desde cuándo piensas. ¿No te duele tu cabecita? Oye, qué bueno. Te está mejorando el sentido del humor, hermanita. Bien por ti, te felicito. ¿O qué? ¿O te estás preparando para cuando ya te toque entrar a la casa de la risa o algo así? No tengo tiempo para tus estupideces. Mejor aprovecha y límate también los colmillos, ¿no? No vayan a perder el filo, hermanita. ¿Sabes qué? No voy a permitir que tu actitud afecte la imagen de esta familia. ¿Te queda claro eso? Abre los ojos, Necia. No va a ser mi actitud lo que va a hundir a los Ruiz y de Teresa. Mira, loca. Estoy arda de tus misterios y tus estupides. ¡No me! ¡Ahora me vas a pegar! ¡Ay, por favor! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡No! ¡Vaya! ¡No, cuéntame! ¡Qué recibimiento tan bien educado! Tía Carlota Tía Carlota ¿Qué les pasa, niñas? ¿Es que no puedo venir a visitar a mi familia? ¿O necesito un permiso para ser recibida en esta casa? No, 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 no. Claro que no. Menos mal que llegaste. No sé, menos mal. No sabes la falta que nos has hecho, tía. Le da muchísimo gusto verte, tía. Mi mamá se va a morir cuando sepa que estás aquí, ¿eh? Y no me pienso ir hasta volver a poner orden en esta casa.